Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Diferentes organismos trabajan arduamente en elaborar proyectos de conservación de manera a preservar la fauna y la flora de nuestro país. Hoy conoceremos más de cerca las acciones realizadas por la WCS en experiencias innovadoras de producción sostenible en Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra organización se dedica a la conservación y a conjugar un poco también lo que es conservación con el desarrollo sostenible y la producción en nuestro país, que es uno de los pilares, digamos, de la economía nacional, la agricultura, la ganadería, la extracción forestal. Entonces tratamos un poco de conjugar ambas cosas. Nuestra organización está en Paraguay desde el 2010, estamos trabajando predominantemente en la región del Chaco, en la región occidental, tratando de que las prácticas productivas en esa zona del país sean más, digamos, se puedan complementar mejor con lo que es la conservación de los bosques, considerando que esa región tiene todavía los bosques más extensos del país. Un poco haciendo historia también, en nuestra organización WCS, la Casa Matriz, que tiene sede en Nueva York, está desde 1895, siendo una de las más antiguas organizaciones de conservación en el mundo. Y tenemos filiales en 60 países, uno de los cuales es Paraguay recientemente, en la región estamos también en otros 12 países. Y en todos ellos estamos tratando de trabajar en varios frentes para poder lograr nuestro objetivo de conservación, porque en el fondo nuestro objetivo es conservación, pero en cada país se adoptan diferentes estrategias de acuerdo al contexto. En el Paraguay, por ejemplo, la conservación debe ir muy de la mano con la producción, y sobre todo con la producción ganadera y la producción de soja, que son los pilares de la exportación nacional, los pilares de la economía, entonces se trabaja muy fuertemente en esas áreas. Y nosotros, como tenemos foco en el Chaco, estamos más enfocados, otra vez, en lo que es la producción ganadera, y trabajando de cerca y directamente en finca con los productores ganaderos para poder lograr conjugar mejor la conservación con lo que es la producción actual de ganado en el Chaco. Particularmente a mí me toca la parte operativa de los proyectos. Concluimos hace un tiempo un proyecto con USAID, donde trabajamos en diferentes zonas, y con varios proyectos, desde un aprovechamiento forestal racional, implantación de modelos silvopastoriles, tanto con exóticas como con nativas, especialmente en zona de Bajo del Chaco, probando nuevos materiales para producción de madera sólida y biomasa en zonas un poco más marginales, siempre dentro del sistema silvopastoril, sin restar espacio a la ganadería. Creemos que sigue siendo la última frontera del Paraguay, el último lugar donde existen los grandes remanentes de bosques, y también la parte de recursos naturales, y también nos preocupa como institución la destrucción del paisaje. No estamos en contra de la producción en absoluto, pero sí creemos que esa producción puede ser sostenible, teniendo un poco más de orden, y teniendo en cuenta algunos criterios un poco más técnicos, que tengan que ver con la parte ambiental y productiva, como tal, aprovechando los suelos, dejando establecidos los corredores de conexión, es la zona que tiene mayor cantidad de áreas silvestres protegidas del país, especialmente nacionales, y también el tema de cauces, como para el correcto funcionamiento de estos corredores, y seguir teniendo algo de buena población de fauna, como la tenemos en esa zona. Creemos que es el momento todavía de no cometer los errores que lo cometimos en la zona oriental, donde hoy solamente nos queda lamentarnos, al recuperar eso va a ser muy difícil. Tenemos unos trabajos más puntuales con algunas comunidades indígenas en la zona del Pilcomayo, donde lo que estamos tratando de hacer es darles fuentes alternativas de ingresos que sean diferentes de la extracción forestal puramente o de la caza, de la pesca, de sus actividades tradicionales, que también un poco, además de que lo sumen en un estado de pobreza, también un poco, como es una extracción desordenada, puede hacer que ellos estén depredando, aunque en pequeña escala, pero depredando en forma constante el ambiente que les rodea. Entonces, estamos trabajando en la parte de huertas y también en la parte de extracción de miel de abeja, en la producción de miel de abeja un poco más industrializada, vamos a decir así, diferente a la que ellos hacen tradicionalmente. La mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay Muy económica, servicios y repuestos garantizados con tres años de garantía o 100.000 kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Auxerio Ayala 3940, Asunción Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta Le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta, a la erige Selecta Para Estela Selecta es la predilecta, Celestinos y Estea con Selecta Sea la de siempre o sea la compuesta Sea la que sea, pero que sea Selecta Sea la de siempre Date el gusto Lácteos, los colonos Una fresca tentación para el verano por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! Por otro lado tenemos también trabajos con, especialmente en la zona del Chaco Vemos que un problema recurrente es, que luego lo vamos a desarrollar un poco más Es el tema de la depredación del ganado por los yaguaretés Y el yaguareté, el jaguar o el pantera onca, que es un nombre científico Es para nosotros una especie foco como WSS Es decir, es una especie en la cual nosotros centramos nuestro esfuerzo de conservación Entonces, en ese sentido tratamos de que nuestro trabajo con los ganaderos Incluya una serie de medidas que faciliten, digamos, la separación del hábitat del yaguareté De la parte donde se está explotando el ganado De forma que no haya ese contacto continuo que es el que facilita justamente que el animal Se cede, como se dice, con el ganado Desde el 2013 que WSS está desarrollando un programa Para la conservación de jaguares en el país Nosotros comenzamos haciendo unos monitoreos con trampas cámaras Y tratando de medir un poco el nivel de conflicto Que existe entre los ataques de felinos, de grandes felinos, al ganado Y en consecuencia la matanza indiscriminada de estos por parte de los propietarios Como represalia Y a raíz de eso surgieron una serie de estrategias Que ya WSS lo viene probando en otros países Son estrategias antidepredatorias, técnicas antidepredatorias Que se instalan de acuerdo a la necesidad y a la realidad del lugar Con todos estos años los registros demuestran que la mayor época de mortandad Es aquella en la época en donde se tiene terneros Entonces son más o menos 3 a 4 meses de mayor mortandad al año En las propiedades donde se tienen las épocas de aparición bien definidas Y lo que nosotros hicimos fue probar estas técnicas Y demostrar que podemos reducir a cero Los ataques en los sitios donde realmente se colocan estas técnicas Y una vez que demostremos eso Entonces los propietarios pueden multiplicar en todos sus potreros Ya que son técnicas relativamente baratas Considerando la pérdida de cuando un jaguar ataca al ganado Aparte de la pérdida de su hábitat natural Por las deforestaciones, por las transiciones de bosque a campo de pastoreo y demás Aparte de esa pérdida de espacio También de repente se ven reducidas las presas potenciales Sin embargo en estas propiedades donde nosotros estuvimos haciendo el trabajo Se han demostrado gracias a las trampas cámaras Que se cuentan no solamente con una gran biodiversidad Sino que también un gran número de cada especie O sea que tienen sus presas potenciales presentes en el área donde están El problema también es muchas veces que cazan todo lo que se mueve Le meten bala a cualquier felino que se mueva Y muchas veces ese felino no es el problema Y cuando se les hiere Se les disminuye su capacidad para cazar sus presas naturales Y por supuesto entonces cazan algún ganado que es mucho más fácil Nos parece que esa es la forma de poder disminuir lo que es la matanza de jaguares en el Chaco Porque es una cosa prácticamente de todos los días Y es muy extendida a nivel de todas las propiedades Es decir, donde se ve un animal O donde se ve un jaguarete Directamente se lo caza sin saber si fue él el causante de la muerte del ganado Sin saber si fue otro animal Sin saber si es que hay algún otro tipo de causa que pueda haber motivado esa muerte Y bueno, queremos luchar un poco contra eso Porque esta especie está disminuyendo rápidamente el número Y queremos evitar su extinción Nosotros diferenciamos en dos formas los felinos Uno está en los cebados y los no cebados Los no cebados no han llegado a probar todavía carne de ganado Y se alimentan naturalmente de sus presas Los cebados, una vez que han probado el ganado Ya no quieren sus presas naturales Entonces, lo que hacemos es Tratar de disminuir la posibilidad de que un animal De que un felino que está ocupando ese territorio Se vuelva un animal cebado Y para eso indicamos muchas técnicas Que son el manejo de ganado Cubrir los cadáveres, enterrar los cadáveres Cuidar más Hacer que tu ganado esté un poco más alejado del bosque Manejar las aguadas Hay un montón de técnicas para tratar de evitar Que empiecen a comer ganado Cuando ya se tiene el problema Lo que hacemos es tratar de mitigar y de disminuir ese conflicto Sabemos que con estas técnicas no van a desaparecer los conflictos Pero lo que tratamos es de disminuir Porque al final, ahora mismo la situación es así Donde hay ganado Por supuesto que hay jaguares Es su hábitat natural Los dos corren peligro Es decir, el ganado corre peligro de que el jaguar le ataque Y el jaguar De morir en represalia Por parte de los locales Que le meten bala Entonces lo que nosotros estamos tratando de demostrar con todo este programa Es que la única manera de que eso pueda ser posible es lograr la coexistencia Es decir, tratar de disminuir los conflictos Tratar de tener un mejor manejo del ganado Tratar de hacer que la pérdida para el ganadero sea menor Y de mantener las presas potenciales Hasta ahora lo que hicimos fue probar las técnicas La efectividad de las técnicas Evaluamos eso De acuerdo a si, por ejemplo, en el caso del cerco eléctrico Nos hemos dado cuenta que funciona mucho mejor en las pequeñas propiedades Donde no hay tanta rotación de ganado Sí, porque instalar los cercos es mucho más problemático Que instalar las luces LED Entonces vamos mejorando un poco el manejo de las técnicas Sabemos, por ejemplo, que en una parte Identificamos siete individuos En la otra estancia, más pequeña de 18.000 hectáreas Hemos identificado hasta cinco individuos Son números promedios que sacamos De acuerdo al monitoreo con trampas cámaras Nosotros podemos diferenciar un individuo de otro Mediante el patrón de manchas De los yaguaretes Y otra cosa en la que nos enfocamos bastante También es en la parte de Tratar de que se diferencie De que no solamente los jaguares Muchas veces son el problema La mayoría de las veces Y en un mayor porcentaje El ataque viene de pumas A los terneros Entonces lo que tratamos también Es de dar ciertas capacitaciones Para diferenciar un ataque de otro Cuando encontramos un cadáver, por ejemplo Que ellos puedan diferenciar De acuerdo al sitio de mordida Para saber si se está tratando de un yaguareteo O de un león Aunque independientemente De cuál de los felinos sea Las técnicas antidepredatorias O las medidas de mitigación Que nosotros proponemos Es igual para ambos Todo este trabajo que estamos haciendo De pronto toma mucho sentido Gracias a la ley de Yaguarete Que fue creada hace poco Esta ley fue creada Y necesita tener todavía una reglamentación La Alianza Yaguarete De la cual formamos parte Se ha acercado a la Secretaría del Ambiente Y se ha ofrecido para trabajar En esa reglamentación Hemos formado un grupo De grupo yaguarete Que está trabajando En la reglamentación de esa ley Y en el marco de esa reglamentación La WCS ya ha propuesto Un protocolo de respuesta Ante esta problemática Es decir Hasta ahora Cualquier propietario Que tenga un problema Con un jaguar O con un ataque constante De jaguares La autoridad de aplicación No tenía la posibilidad De darle una respuesta inmediata Entonces Acudía a lo más rápido Que era una matanza indiscriminada A cualquier felino Que se mueva en la propiedad Con esta ley Lo que estamos buscando Es que la reglamentación Contemple La posibilidad De un protocolo De respuesta Es decir Demostrarle al propietario Cuáles podrían ser Las medidas de mitigación Cuáles podrían ser Las primeras medidas Que se puedan tomar Y en último caso Ya En algo muy extremo Ver la posibilidad La ley contempla La posibilidad De la traslocación Nosotros no estamos Muy de acuerdo con eso Porque sería como Trasladar el problema A otro lugar no más Pero Estamos intentando Que esa reglamentación Contemple todo esto Que nosotros estamos haciendo Ya en base A la experiencia De las pruebas Que nosotros Podemos Como vemos Asociación propia GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Auxerio Ayala, 3940 Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestinos y Estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta. ¡Date el gusto! Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Paraguay está en términos de bosque, por lo menos todavía. Está en un nivel promedio, no está ni una gran devastación, sobre todo en la región oriental, donde se perdió el 80-90% de la cobertura boscosa, pero todavía no está a nivel de países donde prácticamente, y comparando específicamente con el Chaco argentino, por ejemplo, donde prácticamente se perdió todo lo que es la masa boscosa. Entonces, estamos en un nivel intermedio, pero con las tasas de deforestación que tenemos actualmente, estamos con peligro de pasar al nivel más bajo, de más peligro, digamos, porque tenemos factores puntuales que son los causantes de la deforestación, y por supuesto, al haber deforestación, hay degradación del hábitat de la biodiversidad, entonces se pierde, se pierden especies, se pierde el nivel de biodiversidad. Bueno, insistir un poco en el tema del manejo del suelo, ¿verdad? El aprovechamiento racional de los recursos, creo que tendríamos que aprender de los ejemplos, ¿verdad? El Chaco es un lugar privilegiado, es un lugar muy apto para la producción, pero también tenemos que mantener las áreas silvestres, ¿verdad? Eso creo que es una responsabilidad nuestra, que no sea que después nuestros hijos y nuestros nietos no puedan conocer lo que nosotros vimos alguna vez. Eso sería una verdadera pena, y cuando eso ocurre, recuperar esos ecosistemas cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo, y es mucho más fácil prever eso con un adecuado manejo y con un muy buen trabajo. Los crecimientos varían, ¿verdad? En el caso de las especies exóticas son de más rápido crecimiento, y justamente eso apuntó un poco también los ensayos que hicimos con estas especies en el Bajo Chaco, ¿verdad? Pero los números que presentan en el caso del algarrobo también hablan de crecimientos rápidos que en muchos casos no tienen mucho que envidiar a las exóticas. Estamos hablando de promedios para producción de leña de 7, 8 años y de producción de madera sólida de entre 12, 15 y hasta 18 años. ¿Estos bucleros ya se van a suplementar la madera que antes tenemos nosotros, los famosos apachos? Y bueno, de hecho está ya suplementando, en el caso del eucalipto, en la zona oriental sí ya lo está suplementando, ¿verdad? También para generación de biomasa, el combustible más utilizado en el Paraguay sigue siendo la biomasa o la leña y el carbón, ¿verdad? Y yo creo que para zonas muy aisladas, donde hay poca población, también debería de considerarse la utilización de esta biomasa para generación de energía eléctrica, especialmente para pequeñas poblaciones, ¿verdad? Y tal vez complementando algo más también con la energía solar. Pero es increíble la cantidad de madera que se sigue quemando de las habilitaciones de campo, ¿verdad? Y eso es una pena, realmente es una pena. Nosotros estamos promoviendo más que reforestación solamente en zonas de pasturas degradadas, es decir, las zonas donde ya no hay bosque, ya no hay bosque y desde hace muchos años o nunca hubo. Lo hacemos como, lo estamos promoviendo como una fuente alternativa de ingresos con especies exóticas de rápido crecimiento y específicamente clones mejorados de eucalipto, de modo a proveer un ingreso adicional dentro de la finca. Pero más que los sistemas silvopastoriles con especies exóticas, estamos promoviendo lo que es el manejo sostenible del bosque nativo, es decir, un manejo forestal gradual que pueda dejar bloques en descanso y explotar otros bloques a través de los años, de forma que se llegue a cerrar un ciclo, como tenemos el caso exitoso de la Reserva Ipetí en la zona de la región oriental. Entonces nosotros nos gustaría adaptar un sistema similar y incluso ya diseñamos con algunos de los productores de la zona de agua dulce en el Alto Paraguay, llegamos a diseñar uno de estos sistemas de forma que pueda haber un ingreso sostenible del bosque, pero que el bosque permanezca, digamos, prácticamente intacto. Es decir, hay una extracción muy selectiva y muy gradual que nos afecta su capacidad de albergar fauna dentro del Servi de Hábito. Tenemos varios tipos de cursos de capacitación. Tenemos capacitación en legislación ambiental, tenemos capacitación en sistemas de información geográfica, también les enseñamos acerca de la parte de biodiversidad, las diferentes especies que habitan su territorio y sobre todo lo que les interesa mucho a los pequeños ganaderos, a los ganaderos de toda escala, es la parte de cómo lidiar con los conflictos con carnívoros, de forma que estos no interfieran con su actividad ganadera. Y bueno, sí, siempre acompañamos de numerosos cursos de capacitación de forma que pueda haber una sostenibilidad también de lo que nosotros estamos, el conocimiento que estamos llevando a esos municipios. Nuestra intención, desde luego, que no es perseguirles a los productores ganaderos tratando de detectar sus falencias con respecto a las leyes ambientales y denunciarlos. Bueno, nosotros vamos por el lado de los buenos, digamos. Tratamos de que ellos se adecuen de forma que no tengan que recurrir a una falta dentro de la ley para producir. Es decir, tratamos de que su producción esté adecuada a lo que es la legislación ambiental y sobre todo que puedan hacer un poco más allá. Es decir, si la reserva de cosas debe ser 25%, ¿por qué no dejar 30? ¿Por qué no dejar 40? ¿Eso le genera una pérdida demasiado grande o está empatando o puede producir más? Porque esa es una de nuestras premisas. Puede producir más en la misma superficie de hectáreas. Es decir, hay una tendencia mundial hacia la intensificación de la producción ganadera en lugar de la expansión horizontal, digamos, en territorio, que sería una de las formas en que se puede combatir la deforestación. Es decir, tratar de hacer mayor productividad en la misma cantidad de superficie. Y así llegamos a otro capítulo más de nuestro programa. Nos reencontraremos nuevamente mañana por las pantallas de Paraguay TV. Paraguay Productivo Fue una presentación de Pamosa para sus vehículos GWM Agua la Costa La naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta Si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piensa en comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos Lo bueno de todos los días Coarco Inspección Técnica Vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Imas Desde 1907 Siempre la primera óptica del país